Sé que lo nuestro solo fue cosa del pasado Que no te interesa y ya no quieres verme a tu lado Que lo que tuvimos solo fue una aventura Pero como me olvido de tu cuerpo en tu cintura Dime que hacer Solo te quiero tener Dime que hacer Quiero acariciar tu piel Tu belleza mujer Que aunque me va a enloquecer Aún me hace estremecer Lo que hicimos tu y yo ayer Me la paso recordando como anoche te lo hacía Tengo fudente de como en la cama te tenía Te llamo para ver si de repente quieres volver A repetir lo que en el hotel hicimos mujer Vengo a mi cama te extrañas y te quiero volver a tener Me metiendo desde lo único que hace recordarte No te imaginas todo lo que yo quiero hacerte Pero tu solo sonrisa y te alejas de repente Dime que hacer Solo te quiero tener Ven, dime que hacer Quiero acariciar tu piel Y cuando sigues que te hacen olvidar Dime que hacer Solo te quiero tener Dime que hacer Quiero acariciar tu piel Tu belleza mujer Que aunque me va a enloquecer Aún me hace estremecer Lo que hicimos tu y yo ayer J-Ferr, Dani de Producer De Panamá Para el mundo ¿Oíste? Lo que hicimos tu y yo ayer Gracias por ver el video